buenos días amigos pues aquí estamos otra vez en esta mañana nubladita vine al rancho para ver cómo están los animales y también seguir rascando el pozo que estamos haciendo pero antes de que llegue pues quiero mostrarles cómo es esta parte del terreno la vez pasada les mencionaba que había unas flores que servían para los cólicos y los peores están menstruando aquí están estas flores ya están se ven más cerquita aquí las vi bajitas y aquí está es un temecate y de ese tipo de flores no sabría decirle cómo se llaman pero ustedes seguramente las conocen ahora ya en su región y donde me ven son como farolitos miren aquí están y sólo dan en esta época del año en diciembre enero febrero y hasta finales de febrero ya después empiezan a secar aquí están las las florecitas no se ve muy claramente pero bueno estas son buenas y pues acá ya como veíamos la vez pasada ya está todo seco ya no llueve y miren aquí también lo que encontramos este es un un nido de una hormiga que se llama goliath estas hormigas se convierten en divélulas ahorita el animal está aquí adentro si le avienta uno un una piedrita va a salir vamos a ver si logramos sacarla miren ahí está ahí está el animalito no se preocupen este animalito este es la hormiga goliath aquí está que se convierte en divélula estaba aquí no se preocupen ahora vamos a dejar ahí mismo su hoyo y es rápido lo va a volver a construir ese hoyito lo utilizan para atrapar a sus presas miren aquí está la hormiga goliath como cava aquí vamos a dejar nuevamente ahí quedó ya se va a volver a meter y va a hacer su nido ahí ese nido pues ya se va metiendo si lo ven ya se metió en la tierra y así hay muchos acá hay más acá hay más nidos de hormigas goliath allá hay más las hormiguitas pues son indefensas no hacen nada como decía se convierten en divélulas y ese es el ciclo de la vida las divélulas alimentan a otros animalitos a las aves por ejemplo tienen que comer entonces cuando vean estos nidos acá hay más pues allá adentro está la hormiga hormiga goliath y cuando llega a caer una hormiga una araña o algún otro insecto pues la atrapan y se la comen como podemos ver pues está todo seco ya la hoja está seca ahí vemos los árboles que ya ya prácticamente no tienen hoja anteriormente aquí estaba el agua corriendo había mucha vegetación ahorita ya está seco ya no corre el agua hasta el mes de julio nuevamente junio julio que empiezan las lluvias todo vuelve a reverdecer y por aquí no lo sabía no les había mostrado este camino está muy apartado pero están bien se transita muy poco ahorita voy a donde estamos rascando un pozo que se va a juntar el agua de esta barranca de esta barranca va a juntar el agua para que se aproveche y se bombea hacia la casa entonces hay que retener el agua lo más que se pueda para poder aprovecharla y no dejarla ir solo de esa manera los ranchos prosperan el agua es fundamental para que la vida se desarrolla para que los animales los ecosistemas abunden sobrevivan y pues aquí ya estamos llegando al límite al límite de este terreno pero antes de llegar al pozo quiero mostrarles este árbol bueno este ya lo habían visto es un órgano está grandísimo son los funales sirven para la lumbre ahí tenemos miren este árbol como deja su su cáscara miren miren está está muy grueso este árbol y esta es su cascarita es como papel miren aquí tenemos este árbol que está enorme bueno ahorita les muestro donde está el pozo para que también vean cómo cómo va pues aquí aquí está el pozo y ahí vienen bajando los animales ahí están son cimental con charol ya van al agua pero el agua está más atrás de este cerro entonces tienen que caminar mucho y por eso estamos construyendo este pozo para que les agarre más cerca ya tiene más de dos metros de profundidad nos damos cuenta que pues ya poco a poco ya llegamos al tepetate estamos rascando con mi hermano y aquí está esta piedrota que nos va a costar un poco de trabajo quitarla pero tenemos que sacarla para que no nos estorbe y después echarle su brocal ahí va ya va a juntar algo de agua en el temporal pues los dejo vamos a seguir trabajando y que tengan un excelente fin de semana y que nos va a gustar un poco de agua y que nos va a gustar un poco de agua y que nos va a gustar un poco de agua